¿Qué tal SpeakCuber? Este video es para mostrarte la colección de Gears de Kiji. Es novedoso, así que acompáñame en este video. Ok SpeakCuber, tenemos acá la colección completa de los Gears. No había visto otra marca que saque una colección completa. Había visto siempre 3x3, había visto un Pyramid por ahí de Lan Lan, pero colecciones así nunca he visto. No estoy seguro si nos falta alguno, pero son 4 y ya bueno, son bastantes. Voy a ir primero uno por uno, pero voy a escoger el Pyramid, porque el Pyramid de hecho nunca lo he visto solamente una vez y giraba pésimo. Bien, voy a abrirlo. La caja es la típica de Kiji, ¿no? Ustedes saben que es la amarilla. Lo bueno es que podemos identificar los equipos que tiene la Pyramid ahí, el 3x3 aquí y así. Bueno, no nos vienen nada más que la Pyramid y el manual. El manual es el mismo en todos, me parece. Aunque acá nos dice cómo armar el Gear Pyramids. Aunque no creo que tenga bastante ciencia cómo armar esto. Ok, vamos a ver cómo gira. Ahí, alucinante, ¿no? Cómo se forma. Pero, bueno, vamos a ver. Solo tiene este giro, al parecer. Solo es ese giro y obviamente en las otras capas también. Pero voy a ver si es que aquí también puede... Sí, también puedo hacer el giro. Al parecer, cuando está deformado. A ver ahí. Ah, claro, cuando tiene la... Ven ahí que está medio como que 45 grados. Tampoco puedo hacer el giro ahí. Ahí yo creo. Cuando esté totalmente cuadrado ahí, pero ya un poquito desarmado, ahí recién puedo hacer el giro. Así que no pierde la forma, definitivamente. Aparentemente pierde la forma como todos los Gears, pero no puedo deformarlo totalmente. Ajá. Sí, esto es... A comparación del Gear Pyramids que yo había probado. Gira mucho mejor este de acá. Definitivamente tiene la... La esencia de Kiji. No ha perdido nada de eso. Aparte de que es base negra y con tiles. No son stickers eso, así que no se les va a despintar. No se les van a salir los colores, los stickers. Y esto es muy bueno porque estas Gears tienen piezas pequeñas, como este de acá, este centro, este de acá y este de acá también. Entonces, en las piezas pequeñas normalmente se salen cuando el... La pieza es muy pequeña, ¿ok? Los stickers se salen cuando la pieza es muy pequeña. Ya tengo experiencia con eso, ya. Incluso con todos, con algunos Gears que nosotros teníamos, base negra, se les salía. Entonces, había problemas y nosotros teníamos que ofrecer stickers. Ok, ahora para solucionar esto, simplemente le doy giros y giros y giros hasta que se arme. Ahí. Ahí está, pero... Yo lo haría así, pero... Bueno. Voy a caerle más, sin más vueltas. Casi. Yo creo que uno más, uno más. Ya casi, sí. Y ya está. Hay que dar vueltas nada más. Bueno, este... Esto es todo por la pirámide. Ahora vamos a ver el 3x3. A ver qué tal gira. El manual también nos viene. Pero yo creo que muchos de aquí ya sabemos cómo armar el Gears. Ok, este... Bueno, yo no sé armarlo. Pero con ese manual yo creo que puedo armarlo. Fin. El giro, el giro de este Gear es muy bueno. El mejor que he probado, de hecho. Sí, sí, definitivamente el mejor que he probado. La temática es la misma. Girar y girar y girar. Solo que me parece que es la difícil o no estoy seguro. No tengo un Gear en la mano, pero vi uno que tenía creo que en el medio, ¿no? Y eso le hacía un poquito más difícil. Creo que este no tiene eso. Pero bueno, este... Si tiene eso o no, le añade un poco de complejidad o le quita un poco de complejidad nada más. No es tanta la diferencia. Si, gira muy bien este 3x3 Gear. Se los recomiendo bastante. Y para el precio que está, definitivamente vale la pena. ¿Sí? Como les dije ya, en la pirámide no tiene stickers y no son tiles. Muy buen cubo. Ahora vamos al cilindro que yo creo que va a ser lo mismo, pero con otra forma. El giro debe ser un poco más raro. Vean el manual. Ustedes revisenlo detalladamente. Ahorita yo no lo puedo revisar detalladamente, pero acá les enseñé los movimientos R, U y así. Chequenlo para que puedan saber cómo armarlo. A ver, se los recomiendo. Y bueno, este es un 3x3 también. Al igual que el de aquí. Es lo mismo, solamente que este en forma cilíndrica. Los giros son exactamente lo mismo. A 180 tienen que ser. 180. Porque si los dejamos aquí, se forma, pero aparentemente. Nosotros después de esto no podemos hacer ningún giro. 180, 180. Ok. Y listo. ¿No? Eh... Que interesante, ¿verdad? Ah, y también gira así, mira. Por aquí. Por aquí ya no se deforma al parecer, pero es más... Eh... Bonito girarlo así, se siente un poco mejor. Que así. Vamos a intentar hacer una combinación. Ahí lo voy a poner y luego girar así. Quizás este puede ser un poco más complicado, ¿no? Quizá. Pero bueno. No lo voy a desarmar totalmente porque después hay problemas. Bien. Por último, tenemos la esfera. A ver... Este sí... Bueno, también es un 3x3 al parecer. Al parecer, el manual, no lo olviden. Manual. Y la esfera. No sé si lo notan, pero... Pero tiene como que... Esa es una esquina. Y claro, esta es la esquina. Pero tienen la estructura de un 3x3 ahí. Se le ve. Y gira. Gira como este de acá. Muy parecido. Al de por favor, gira. Y claro. Los colores... Eh... Se ponen por todos lados. Parece un poco más complicado, pero... Como les digo, es un 3x3 solamente que... Pillow. Pillow, ¿no? O sea, como que... Me veo ovaladito. Y con estas sobresalientes. Al parecer... Bueno, parece una esfera. Pero me inclino más a que se parece un 3x3. Ahora que lo veo mejor. Pero sí, el puzzle se llama... Kiji Sphere. Sfera. ¿No? Bueno. Eh... En conclusión... No puedo decir nada más acerca de este de acá. Los colores son... Como ya les dije, en base negra, Tyler. Colores típicos de Kiji, que son los hard drive. Entonces, no hay mucho que decir acerca de esto. Pero lo que sí puedo decirles en conclusión es de que... Son... Gears que giran espectacular. No son... Gears así nomás. No... De esos que van a sufrir al girarlo. No... Que se le vaya a salir el sticker. No nada de eso. Sino que están hechos... Eh... Específicamente... Para... Para poder reemplazar, digamos, a los otros que... A los otros Gears que habían, ¿no? Eh... No te olvides dejarle tu like, compártelo con tus amigos y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video.